Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro